Hola, amada familia, seguimos de aniversario y damos gracias a Dios por sus nuevos tiempos. Hoy estoy aquí con mi cuñado, el apóstol Augusto Guzmán. Le doy gracias a Dios porque está trabajando conmigo, su esposa aquí en la congregación. Y de verdad Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Y por eso queremos escucharlo. Bueno, pues la verdad es que un día recién llegaba de Estados Unidos, andaba por aquí en Bogotá en Cedritos. Y me encontré con una persona que es tan difícil uno encontrarse con una persona aquí en Bogotá tan grande. Y yo le pregunté por mi hermano y ella me dijo no, por ahí dicen que su hermano se enloqueció y que anda con un libro negro debajo del brazo y que se para en las esquinas. A decirle a la gente que se arrepientan porque Cristo viene pronto y si no que se van a condenar. Y entonces yo le dije a ella, uy yo quiero verlo, él necesitaba eso. Pero después cuando me fui donde yo me estaba quedando me senté en la cama y me puse a pensar y noté que era yo el que necesitaba eso. Y la llamé y ella ya me había conseguido la dirección y vine aquí al templo. Y él estaba predicando pero yo no escuché nada, yo solamente lo vi, lo vi transformado. Y eso me alegró y tomé la decisión de volver y a los 15 días volví y él estaba predicando pero yo sí me centré en escuchar que era lo que él decía. Y él estaba allí predicando sobre la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en el Espíritu Santo para resucitar a Jesucristo de los muertos. Y de pronto él levantó las manos y dijo y ese mismo poder fue el que operó en mí y ahora vivo porque yo estaba muerto. Y ahí mismo yo caí de rodillas, quebrantado, no sé cuánto tiempo permanecí ahí pero ahí comenzó mi vida con Cristo. Amén y hasta el día de hoy Dios lo ha usado y lo sigue usando. Por eso Josué capítulo 1 versículo 8 recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces Dios sí obró en este lugar. Así es, así es. Porque desde ese mismo momento nunca más me aparté del Señor y eso fue en noviembre del año 97. Y en febrero del año 98 entré en el seminario Filadelfia y ahí comenzó mi vida en Cristo. Y muy obediente. Gracias de verdad porque yo sé que Dios quiere seguir actuando en este lugar y desde este lugar queremos bendecirte si quieres orar por las personas que nos están viendo. Padre bendito te doy. Muchísimas gracias por todos aquellos que nos escuchan. Y yo sé Padre que tú estás orando en ellos y sé que tu misericordia, tu poder y tu amor se está manifestando en ellos en todas sus necesidades. Porque Dios es un Dios que suple, Dios es un Dios que cumple y Dios es un Dios que ama y nunca nos abandona y siempre cumplirá todas sus promesas en nosotros. Amén. Un abrazo grande.